Cuasar TV, las noticias de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán con licencia, fue sometido a un trasplante de hígado, informó el mandatario en funciones Jesús Reina García. Lo que sucedió en el caso del gobernador fue que hicieron un trasplante de hígado. La salud de Fausto Vallejo, quien se recupera en Chicago, Illinois, de la cirugía practicada, fue calificada como estable y de buen pronóstico. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El gobernador Jesús Reina García desmintió la detención de uno de los líderes de las Guardias de Autodefensa de Tierra Caliente y dijo que una confusión ocasionó que se difundiera la supuesta aprehensión. No hubo tal detención, no hubo mayor problema, hubo una confusión que regala entre los dos grupos. La presunta detención de El Americano, líder del grupo de autodefensa de Buenavista Tomatlán, sería en realidad un malentendido de esta agrupación, con la que habita en La Ruana, que dirige Hipólito Mora. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. En Michoacán no hay un programa efectivo para atender a las féminas que han sido violentadas, ni el gobierno del estado ha creado políticas públicas que las proteja. Señalaron integrantes del Centro de Atención a Mujeres Violentadas de Michoacán. Estamos viendo que los recursos que se destinan para las políticas públicas para las mujeres en nuestro estado, están siendo mal asignados. Hay un derroche de recursos. El reclamo es que las autoridades estatales no atienden los casos de maltrato a las mujeres, como la Secretaría de la Mujer, que incluso carece de cifras sobre estos casos. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad. Estudia una licenciatura o un posgrado. Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual. Pide informes al 01-800-20-00215 o visitanos en www.universitariosnafin.com. Informó Elena Cintorán. Los integrantes del Consejo Estatal de Derechos Humanos rindieron protesta ante Pleno del Congreso de Michoacán, con el compromiso de impulsar la protección de las garantías individuales de los michoacanos. Que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Michoacán, de Ocampo, y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado. Si no lo hacen así, la nación y el Estado se lo demanden. Alma Baena Villalobos, Miriam Heredia Certuche, Bernardo León Olea y Alejandro González Cusi son los consejeros propietarios designados por el Congreso. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. El Congreso de la Unión será el primer destinatario de la Declaración de Morelia que contiene propuestas de investigadores y legisladores michoacanos para formular la ley reclamentaria de la Reforma Educativa. Se le va a enviar a los legisladores, se la vamos a enviar a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, vamos a escribir nosotros al respecto. Dijo que los líderes magisteriales aceptaron la revisión conjunta del reglamento para aplicar la Reforma Educativa, sobre todo en el tema de evaluación y permanencia de los docentes. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. El arribo de mariposas monarcas a los santuarios de Michoacán registró el año pasado su peor caída en los últimos 20 años, de acuerdo con Gloria Tavera Alonso, directora de la Reserva del Lepidóptero. La investigación ocupada por mariposa monarca fue de 1.19 hectáreas. Ese es el registro más bajo en los últimos 20 años. La especialista destacó que la principal amenaza que enfrenta el insecto son las prácticas agrícolas en Estados Unidos, país obligado en la travesía de la monarca. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Morelia será sede del primer simponso internacional de investigación sobre la mariposa monarca. En esta capital se definirán estrategias para proteger al Lepidóptero. El foro, que reunirá a expertos de México y Norteamérica, se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre próximo. Muchas respuestas y buscar desarrollar un programa de trabajo común para poder abordar toda la problemática. El evento reunirá a 300 académicos y expertos internacionales, autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno y 50 manejadores de áreas naturales protegidas. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Entre el 70 y 80% de avance presenta la iniciativa que prevé candidaturas ciudadanas e independientes de mayoría en Michoacán, señaló el diputado local panista Sergio Benítez Suárez. Que esta reforma estará lista a más tardar esta semana y pudiera estar presentándose ante el pleno en la semana siguiente. La propuesta está orientada a que las candidaturas independientes serán para competir por alcaldías, diputaciones locales y hasta por la propia gubernatura. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.